Con esta basecita de madera nosotros vamos a poder hacer la base para nuestro centro de mesa o también para nuestro delivery, puede servirte para una entrega, para llevársela a la oficina o a algún lugar especial donde tú quieras compartir con esa persona que, valga la redundancia, es muy especial para ti. Necesitamos para ello un globo 12 pulgadas, en este caso tengo un globo 12 pulgadas tipo polka y la maderita. Lo que voy a hacer es hundir la madera en el globo de la siguiente manera, miren que fácil es. Miren, ya nuestra base está completamente forrada, ¿vieron que fácil? Bueno, ahora vamos a proceder a hacer todo en lo que es el trabajo de diseño para nuestro centro de mesa. Este exceso que quedó por acá se lo podemos retirar. ¿Vieron? Gracias. Gracias.